Vemos estos, estos, estos y estos, vamos a quitar los que os ha enseñado Si, hay algunos que son diferentes, no os preocupéis, hacen lo mismo Probáis uno ahora y ya está Si Y si no sabéis como, pues vais a un técnico O si queréis, hola, ahí estoy Un técnico de estos Trolls Yo, os diré un de vivo y os cobro 50 o 60 euros por el desmontado Porque eso ya es de otro Y el montado, otros 50 euros Y ese es mi trabajo Ya está, ¿no? Ya ves de estornillo Que hay por el medio Que hay por el medio, espérate a ver si se saca Ah, habrá que quitarlo de medio, ¿no? Sí Va a quitar estos, a ver, apartará eso ¿Cómo va a apartar la mano si tiene que estornillarlo? El vídeo estará en dos partes o en uno? En cuatro Ala, hay algo aquí abajo, ¿no? Espérate, espérate, ¿qué ha habido ahí? Tío, ponlo en un mismo vídeo y ya está Ah, coño Ah, lo sacamos Sí Tenemos cuidado Tenemos cuidado ¿Eso qué es? Pues donde se enciende y se apaga Aquí se enciende y hace Pi, 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 pi Lufa amarilla Aquí para sacar el disco Vale, pues ya está Lo guardamos Muy importante, los tornillos aquí Y luego esto por la mitad Sacamos esos dos tornillos Que suelen ser los Más grandes Los más gordos, perdona Lo dejamos por aquí Sacamos el otro Qué puto calor ¿Puedo el ventilador? No Ya veas con la pistola después Después nos hacemos airecito Vale Aquí está Calla, crás, que cada día te hace más gay ¿Qué va? Esto es lo que dice cosas así ¿Ves? Así, se quita Suavemente Me da un mal que la suavemente No, es que suavemente ¿Qué tiene que hacer esto? Sí, sí, cruje toda la placa Cogeis la placa y donde veis, ¿dónde está? Y donde veis suciedad ¿Qué? Ah, coño Otro tornillo Cógelo El gordo ¿Dónde? Sí, claro, para que me enfoque la cámara No, no te voy a enfocar, estoy enfocando la placa Venga, enfocaré, vale Y no seas troll Venga, va Es que tiene más de enfocarlo De enfocarse Limpiamos la placa ¿Lo limpiáis? Bueno, eso es la placa metálica Aquí tenemos la placa, vale Y aquí también Ah, esto se quita con un tornillo, creo O algo así Me acuerdo que se puede quitar No me acuerdo cómo A ver Lo siento por mis malos dotes de cámara Ah, mira Ahora se saca esto entero Sí, se saca ese entero Y se quita la tapa de abajo Ah, veis, ya está, ya está Ahí veis Esto se quita Esto Si os jode O lo podéis comprar Exacto Eh, pero trae para acá que la limpie No, no hace falta después Es lo otro Cogéis Y donde veis suciedad Es que es nuevo Ya, 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 ya Me cago, ya Sí, que ya, tío Pon la placa Esto es lo que va a ser Lo que es de atrás Esto es lo que va a ser de atrás Ya está limpio Y esto ya es la placa Lo que viene a ser la placa Lo que viene a ser la placa Dale la vuelta Le damos la vuelta Y aquí está el ventilador Darme algo Para poner la placa Aquí No quiero estar aquí Sí, ahora ¿Por? Porque no quiero que se relle Eh, yo no tengo nada para poner Tío, pon una manta o algo ¿Esta? Sí, eso me vale Mentira Por la pistola de calor No la podemos pasar Son 15 segundos Desconecta el cable ¿Veis? Desconecta el cable ¿Qué ahora? ¿Se ve a dónde está el cable? El cable está aquí Cuidadosamente, eh Esa no te lo había roto Limpia el ventilador Bueno, ahí tenemos lo de la pasta también Estos dos son los de Limpia lo que queda de la pasta Los de los tornillos estos grandes Y esta basura Sí, coge la servilleta que está en el suelo ¿Dónde está? En el suelo ¡Fran! Esto, ¡Fran! Me da igual cómo me llames Me limpiais Necesito alcohol No tengo No tengo Lo limpiamos, eh Sí, pero luego Es que nos hemos tenido un poco de fail Hemos tenido un poco de fail Bastante Lo que viene a ser La pasta térmica Nos ha quedado ahí a lo turno Muy poco Pero no hace falta tener pasta Lo que la pasta hace es para que no se sobrecaliente Mucho Pero nosotros solo necesitamos ver si funciona el método Y ahora Aquí podéis coger también el compresor y limpiarlo con el aire para que se salga toda la mierda ¡Madre! ¡Para todo! ¡Dios! ¡Qué montón de mierda! ¡Van! Te limpio Te limpio yo la X-ROM Si quieres La X-Box La Play 3 Desde fuera Desde fuera, sí Hostia, he traído cuatro Ya está, ya está, ya está Cállate yo no está Espera, espera Gira Que ha molado ahí el sonido Un corte, un corte Cuidado, no vaya a salir la perca Madre mía, vuela mierda por el aire, tío ¿Qué? ¿Sabes el que el corte te parece un Lamborghini? Sí Ya Yo no me había dado cuenta Yo siempre, tío ¡Oh! Ahí va Bueno, guardamos esto Se me había olvidado Bueno, aquí tenemos Sí, tendré que ofenderlo de nuevo ¿Cuál? El compresor, tío, se me ha quedado sin aire Pues no lo necesitamos ahora, no puedes pasar el aire por la placa Quita esto Aquí está la batería Ah, no, ¿por qué no está encendida la batería? Vladimir ¿Qué? ¿Por qué no está encendida la batería? Está encendido No está encendido ¿Dónde ves que está encendido? Ah, ¿por eso es de tapar la luz amarilla? No Y la batería para qué es Para los de la hora y todas esas cosas que se guardan en la bio Ah, eso no hace falta Cógelos Muy listo Cógelos, por fin A ver Eh, que no queda batería Corre Juega con tu batería, tío Si no queda batería, pues tu culpa Cogeis uno pequeño y quitáis estos dos En serio no queda Que poco le dura, tío Bueno, no vamos a poner como montarlo Ya os pondré una anotación Marcha atrás Marcha atrás Así de simple Ponerlos donde los podáis ver Porque luego se os olvida como a mí una vez Se me olvidó algo y ya está A ver ¿Cómo se quita esto? Con tornillos Por alguna parte Se quitaba Sí, me acuerdo yo que se quitaba por alguna parte El sitio del disco duro Ah, mira Por la parte de delante Por la parte de delante hay esto Seguramente Ahí que no hay nada No hay nada ¿Hay agujeros? Ahí Lo cogeis de ahí Y lo sacáis cuidadosamente Espera, que ahora parte la placa Vale, ya está Esto lo guardáis La metálica También limpiarlo Para que ya no haya aire Casi Yo luego aquí estaba